Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, nos unimos a la oración de la Iglesia Universal y pedimos a Dios por cada una de nuestras necesidades. Recordamos en esta Eucaristía al Padre Edgar Roa, quien hoy cumple seis años de haber partido al encuentro con el Padre. Pedimos al Señor por la salud de Mary Zambrano, Israel José, Isabel Viso, Joel Ontiveros. Agradecemos a Él el don de la vida manifestado en los 80 años de María Leira Méndez de Moncada y Luis Alia Hortensia. Junto a estas intenciones pedimos al Señor que nos proteja, que nos libre de todo mal, de todo peligro, que aparte de nosotros, el COVID-19, que fortalezca nuestra fe y que, como a San Bartolomé, a quien hoy celebramos, nos conceda la gracia de poder anunciar con nuestra vida a Cristo resucitado. Y pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Afianza Señor en nosotros aquella fe con la que San Bartolomé tu apóstol se entregó sinceramente a Cristo y haz que por sus ruegos tu iglesia se presente ante el mundo como sacramento de salvación para todos los hombres por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos del libro del Apocalipsis el ángel habló conmigo y me dijo ven y te mostraré la novia la esposa del cordero me transportó en espíritu a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa Jerusalén que bajaba del cielo enviada por Dios trayendo la gloria de Dios brillaba como una piedra preciosa como jaspe trasluce tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles con doce nombres grabados los nombres de las tribus de Israel a oriente tres puertas al norte tres puertas al sur tres puertas y al occidente tres puertas el muro tenía doce cimientos que llevaban doce nombres los nombres de los apóstoles del cordero palabra de Dios tus amigos señor proclamen la gloria de tu reinado tus amigos señor proclamen la gloria de tu reinado que todas las criaturas te den gracias señor que te bendigan tus fieles que proclamen la gloria de tu reinado que hablen de tus hazañas que tus amigos señor proclamen la gloria de tu reinado explicando tus hazañas a los hombres la gloria y la majestad de tu reinado tu reinado es un reinado perpetuo tu gobierno va de edad en edad tus amigos señor proclamen la gloria de tu reinado el señor es justo en todos sus caminos es bondadoso en todas sus acciones cerca está el señor de los que lo invocan de los que lo invocan sinceramente tus amigos señor proclamen la gloria de tu reinado aleluya 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 el señor esté con ustedes y con todo su espíritu lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo felipe encuentra a natanael y le dice aquel de quien escribieron moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado a jesús hijo de jose de jose de nazaret natanael le replicó de nazaret puede salir algo bueno felipe le contestó ven y verás vio jesús que se acercaban a natanael y dijo de él ahí tienes a un israelita de verdad en quien no hay engaño natanael le contesta de qué me conoces jesús le responde antes de que felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi natanael respondió rabí tú eres el hijo de dios tú eres el rey de israel jesús le contestó por haberte dicho que te vi debajo de la higuera crees has de ver cosas mayores y le añadió yo le aseguro verán el cielo abierto y a los ángeles de dios subir y bajar sobre el hijo del hombre palabra del señor queridos hermanos y hermanas en el señor celebramos hoy la fiesta de san bartolomé apóstol uno de los doce hombres llamado por el señor y constituido como pilares de la iglesia y en esta fiesta nos unimos a la acción de gracias de la parroquia san bartolomé del cobre nos unimos a esta celebración que nos une como comunidad cristiana y que nos permite agradecer al señor por todos sus beneficios el evangelio que nos viene propuesto para esta fiesta tomado del evangelista juan nos presenta ese encuentro entre natanael o bartolomé y jesús el maestro y es particular este encuentro porque se nos relata que se da a través de felipe es decir felipe va hacia natanael hacia bartolomé y le dice hemos encontrado aquel de quien han escrito los profetas de quien tanto habló moisés de quien en la antigüedad ya se proclamaba como el hijo de dios y es particular la respuesta que da natanael es que de nazaret puede salir algo bueno y felipe no se queda a lo mejor con esta incertidumbre sino que de manera audaz le dice ven y verás y esto nos deja claro a nosotros la primera cosa en la que quisiera que pudiésemos centrar nuestra atención hoy y es que si bien viene anunciado la llegada la presencia del señor siempre es necesaria la acción del hombre que vaya a ese encuentro que se abra a esa presencia y que pueda ver y contemplar con su propia vida la presencia real de cristo y fue lo que le pasó a bartolomé le anunciaron felipe le dijo lo hemos encontrado pero al mismo tiempo también le dijo ven tú y compruébalo ten vivencia personal de ese señor al cual te estamos anunciando y es la misma experiencia por la que pasamos nosotros podemos escuchar a lo mejor la predicación del evangelio podemos escuchar el anuncio la catequesis pero es necesario que nosotros tomemos la acción de poder ir y vivir de manera personal ese encuentro con el señor porque ese encuentro traerá para nuestra vida un cambio porque ese encuentro nos permitirá a nosotros poder no solamente conocer al señor sino experimentar con él porque es a través de la experiencia como nuestra vida se llena de la gracia de dios es a través de la experiencia como nosotros podemos conocer a aquel que nos ha sido anunciado como le pasó a natanael lo conocía a lo mejor por lo que decía moisés y los profetas pero llegó el momento en el cual él pudo encontrarse cara a cara con él y cómo fue este encuentro es particular también porque vemos que natanael se acerca al señor y vemos que el señor se adelanta y le dice claramente antes de que tú vinieras a mí yo te había visto bajo la higuera es decir antes que nosotros nos dispongamos a caminar hacia el señor el señor ya nos ha visto el señor ya nos ha consagrado el señor ya nos ha llamado por nuestro nombre la acción del encuentro parte de dios no del hombre es el señor quien nos llama es el señor quien nos ve incluso antes que nosotros pensemos en buscarlo y por eso ese encuentro es un encuentro gratuito es un encuentro de amor es un encuentro de misericordia porque parte de dios si bien necesita la respuesta favorable del hombre es el señor quien mueve el corazón del hombre para que le busque es el señor quien se encarga de abrir los caminos de abrir los ojos de abrir todos los sentidos de la vida del hombre para que le busque y en ese encuentro que se da entre natanael y el señor nosotros descubrimos una de pudiésemos decir de los halagos más bonitos que tiene la sagrada escritura y es que el señor le dice esta israelita es una israelita de verdad es una israelita que no esconde cosas es decir un hombre de una sola pieza un hombre cabal un hombre con un corazón íntegro que es capaz de descubrir en el señor su propia vida y yo estoy seguro que este encuentro de natanael con el señor fortaleció reforzó su propia vida que bueno es que también nosotros podamos pensar hoy como es nuestro encuentro con el señor que consecuencias puede traer para nosotros como se expresaría de nosotros el señor si tuviese que dirigirnos a lo mejor una palabra nos conoce no nos conoce tenemos un corazón como el de natanael íntegro tenemos un corazón desesperado por buscar a dios debemos preguntarnos y debemos interpelarnos cada uno de nosotros ante la presencia de dios porque ese encuentro también lleva a una transformación posterior y es la que nosotros encontramos en el evangelio dice el texto de san juan que después que natanael se encontró con el señor después que él escuchó después que compartió con él le reconoció como el hijo de dios y como el rey de israel dos títulos que vienen reservados para el señor y nosotros vemos como el mismo jesús les continúa hablando a natanael y le dice está bien a lo mejor porque te he dicho que te he visto pero verán cosas mayores y entonces natanael se encuentra y se abre completamente a esa acción de dios yo creo que este evangelio nos debe llevar a nosotros a poder pensar en esa llamada que dios nos ha hecho pero al mismo tiempo también pensar en esa relación que nosotros tenemos con el señor que bonito es que también cada uno de nosotros se coloque hoy en el puesto de este apóstol en el puesto de bartolomé y que pueda pensar que en primer lugar estamos invitados vengan y vean es decir estamos llamados a compartir y a descubrir en nuestra vida las gracias de dios en segundo lugar estamos llamados a tener ese encuentro íntimo y personal con él cara a cara un encuentro que transforma y que cambia nuestra vida y en tercer lugar estamos llamados a reconocerle como el hijo de dios como el rey de israel y como el señor de nuestra vida que bonito sería que a lo largo de esta jornada nosotros meditáramos partiendo de este texto evangélico sobre la figura de bartolomé este hombre que fue halagado por el señor porque se presentó ante él con lo que era con lo que tenía con un corazón limpio que también nosotros nos podamos hoy presentar a dios con ese corazón que nos pueda abrir las puertas que nos pueda poder permitirnos presentarnos ante el señor el que nos llama y el que nos invita a compartir el banquete celestial por intercesión de maría santísima nuestra madre pidamos que nosotros podamos hacer realidad este hecho en cada uno de nosotros amén nos colocamos de pie y presentamos al señor nuestras intenciones pidamos por la iglesia universal por el papa francisco por nuestro obispo mario por todos los pastores de la iglesia para que como bartolomé puedan anunciar con verdad el evangelio de cristo roguemos al señor por todos los habitantes de la parroquia de san bartolomé el cobre por todos los que trabajan sus tierras sus campos por todos aquellos que hacen vida en esta tierra bonita para que el señor les fortalezca les acompañe les llene de su gracia en el día en el que celebran a su santo patrón roguemos al señor por cada uno de nosotros para que sintiéndonos llamados por dios podamos ir a buscarle encontrarle y tener una experiencia personal con él roguemos al señor por todas las personas que padecen la enfermedad del covid-19 por todos aquellos que nos piden un recuerdo especial en la oración para que el señor les fortalezca les acompañe les asista en este momento de dificultad roguemos al señor por quienes encomendamos en esta eucaristía y agradecen hoy a dios el don de la vida para que el señor les premie con salud fortaleza y gracia roguemos al señor por todos nuestros familiares difuntos recordamos hoy al padre edgar roa nuestros familiares que han partido el encuentro con el señor para que dios habiéndoles perdonado sus pecados les permita estar gozando de la alegría del cielo roguemos al señor y en un momento de silencio pedimos a dios por aquella intención personal que cada uno de nosotros guarda en lo profundo de su corazón escucha padre de bondad las súplicas que te dirigimos por intercesión de san bartolomé con un corazón generoso por jesucristo nuestro señor no solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más entregamos nuestro ser como lo hizo como lo hizo que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María que tu mensaje escuchó y dijo y dijo un sí generoso para aceptar su misión hoy quedan sobre ese altar nuestras nuestras vidas nuestras vidas son señor las que sepamos luchar para conservar tu amor como lo hizo como lo hizo como lo hizo María que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar para aceptar su misión oremos hermanos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia al celebrar la fiesta del apóstol San Bartolomé te pedimos señor que alcancemos por su intercesión tus divinos auxilios ya que en su honor te ofrecemos este sacrificio de alabanza por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso pastor eterno porque no abandonas nunca a tu rebaño sino que por medio de los santos apóstoles los proteges y conservas y quieres que tenga siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu hijo dio la misión de anunciar el evangelio por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito bendito es el que viene en el hombre del señor oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo Padre misericordioso te pedimos humildemente por jesucristo tu hijo nuestro señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el papa francisco con nuestro obispo mario y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven en la fe católica y apostólica acuérdate señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia veneramos ante todo la memoria de la gloriosa siempre virgen maría madre de jesucristo nuestro dios y señor la de su esposo san jose la de los santos apóstoles y mártires pedro y pablo andrés santiago y juan tomás santiago y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección acepta señor señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica oh padre esta ofrenda haciéndola perfecta espiritual y digna de ti de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu hijo amado jesucristo nuestro señor el cual la víspera de su pasión tomó el pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti dios padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe seamos por eso padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de jesucristo tu hijo nuestro señor y de su santa resurrección del lugar de los muertos de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec te pedimos humildemente dios todopoderoso que este sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate también señor de tus hijos Edgar Roa sacerdote que nos ha precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos señor y a cuantos descansan en Cristo concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino y Pedro felicidad y perpetua Águeda Lucía Inés Cecilia Anastasia y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad Por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas y los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y llenos de alegría porque somos hijos de Dios y hermanos en el Señor decimos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme En esta mañana Señor, queremos darte gracias Porque nos permites participar de este encuentro personal contigo Gracias Señor porque nos alimentas con tu palabra Palabra de vida eterna Palabra que cambia y que transforma el corazón Palabra que llena nuestra vida de la fuerza necesaria para seguir caminando Te pedimos hoy Señor que como San Bartolomé Nosotros seamos capaces de descubrirte, de seguirte y de anunciarte con nuestra propia vida Te damos gracias Señor porque nos permites poder celebrar como familia Este encuentro en el que te damos gracias por tus dones y beneficios para con cada uno de nosotros Gustad y ver que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él Gustad y ver que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él La palabra del Señor es sincera Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho Gustad y ver que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él Gustad y ver que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él Gustad y ver que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él Oremos En la fiesta de tu apóstol San Bartolomé Hemos recibido Señor la prenda de la eterna salvación Haz que sea para nosotros auxilio en la vida presente y garantía de la vida futura Por Jesucristo nuestro Señor Dirigimos nuestra oración plegaria al Santo Cristo de la Grita Pidiendo que fortalezca nuestra vida Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu Acudimos ante ti o Santo Cristo de la Grita Lo hacemos con la confianza de discípulos Que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo sometidos a una fuerte prueba No negamos que nos asusta y nos crea angustia Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti Nos conseguimos con tu rostro sereno El cual nos transmite seguridad Pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros Sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz Con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba Y a la vez para abrazarnos amorosamente Y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad Admiramos tu costado abierto Que nos muestra tu amantísimo corazón Y te pedimos que él detenga todo aquello Que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal Es el corazón sacerdotal Con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad Y así quitar el pecado del mundo Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos Y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria Queremos seguir siendo también caminantes contigo Para continuar hablando de ti Con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones Y sabemos que nos escuchas Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo Custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos No nos desampares en este tiempo difícil Como los discípulos de Emmaus te decimos Quédate con nosotros en este anochecer Que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanzas Por tu sangre redentora Mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre Y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador Haz que pronto seamos liberados de la pandemia Que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir Nuestra alma estará siempre ante ti Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación tu Madre Para que nuestra senda tu luz ilumine Y al andar nos aliente tu amor Amén Y pedimos a nuestra Madre del Cielo que ella bendiga Proteja y acompañe A todos los habitantes de la parroquia de San Bartolomé del Cobre Para que en este día en el que celebran su fiesta patronal Se sientan fortalecidos por la gracia de su Santo Patrón Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes El Dios que les ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles Por la intercesión gloriosa de San Bartolomé Les llene de sus bendiciones Amén El que les ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles Les conceda su ayuda Para que sean testigos de la verdad ante el mundo Amén Para que así obtengan la heredad del reino eterno Por la intercesión de San Bartolomé apóstol Por cuya palabra Se mantienen firmes en la fe Amén Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Permanezca y les acompañe siempre Amén La alegría del Señor Sea nuestra fuerza Pueden ir a paz Aunque marche por la oscuridad Nada hay de temer Porque tú conmigo vas El pastor que me hace sosegar El pastor que me hace sosegar Amén Amén